Los papadafílicos, buenos días Hoy sí, ahora sí, vamos a dar un poquito Ahora sí, vamos a dar un poquito A Ori Se me escucha bien, por lo que veo, perfecto Pues vamos a proceder Vamos a continuar y vamos a ir hacia el manantial Acceso rápido, ¿qué es eso? Acceso rápido Oh, para hacer la carrera Hostias Pues eso está muy bien, pues si te quieres poner a hacer las carreras sin más Vale, era con este botón Yo no me he acordado cuál era el dash Parece escuchar Ya Ya Bastante mal, la verdad No puedo, lo que estaba viendo ahí en el stream Para ponerme Para ver si veía algo que no veía durante el juego Mierda Liada Liada, liada Oh Oh Wow Wow Creo que bastante mejor Bueno, vamos a dejarlo estar Y nada, vamos a continuar con la historia Que es a lo que hemos venido En vez de quedarnos aquí Con las carreras Con las carreras Vale Vale, así que nada Vámonos por aquí arriba En la prueba a la que lo pienso No tenía el triple salto Uy Estas plantas, tío Opa Estas plantas No sé A bad way I don't know All right Opa Oño Ah ¡Hala! Es por aquí Se supone que hay un Espera Ay, shit No Ah, vale, por aquí será que me quitará el señor las tal Vale, donde están esas plantas azules Puede que sea un Un indicio de No No Vaya morir Pues con la tontería con el Señor ese tirándome proyectiles Me lo he cargado Pues ahora sí que no llegamos ni de coña Vale, otro mineral Pues ya podemos Ah Dominio de Baur Vamos al dominio de Baur A echarle un ojo Epa, este es nuevo, ¿eh? ¡Uep! Parece que no, pero la espada tiene Tiene un buen rango Hay cosas muy raras el sonido, ¿eh? No sé por qué Coño, un oso Está durmiendo Bueno, está hibernando Bueno, está hibernando, digamos Vale Anda, mira Ahora vas a ir al lugar frío Voy a ir a buscar algunos vallas del dominio Bueno, más bien quería ir Pero hay un oso grande en el camino Está durmiendo Intenté despertarlo Haciéndole cosquillas en la nariz Con una mata hierba Pero no funcionó ¿Será que la hierba no era lo suficientemente grande? O igual es que yo no soy lo suficientemente grande Vale Hay que traer una hoja de 3 toneladas Y 200 metros Para despertar al oso Vale, pedazo de oso, por cierto El manantial y estanques de luma ¡Ah! Dos, no Me has de disparar hoy Por aquí arriba Hay algo Pero es que tarda 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 Uy, va Tardas la vida en disparar Mi compañero Necesito que me dispares enseguida Que va Que tarda la vida Igual de aquí arriba bajamos Yo creo Que nada Vamos a continuar por aquí Mira, otra hoja azul de estas Yo creo que las hojas azules estas No sé Pero indican que hay Hay algo ahí secreto Llámame loco Recordamos este lugar El agua de los estanques de luma Corre por aquí Y le da vida al pantano O solía hacerlo Antes de la podredumbe Antes de que el molino Se parara Hay un señor ahí Un mono Un mono Un mono Trataformeo puro El manantial Vale Examinó el molino Yo examino el molino Hombre Igual estas flores Salirán al No sé Ativar el manantial A lo mejor Que si no Y esto debe llevar A las estanques De luma De por aquí Manantial Buah Ey What the fuck Vaya tirón Me acaba de pegar No compañero Eh Ah No mira Solo de la energía Hostia Y ahora pero Ya No puedo volver Fuck Uh Anda Es muy posible Que se supone Que no tuviera Que venir aquí Aún Pero como tenga Tengo tanta vida Me lo he tanqueado Y me ha dado igual Vale Coño que me he metido dentro Vale Y ahora Por aquí salimos Vale Eh Me marca hacia aquí arriba Tanques Tanques Me voy a poner agua No lo sé No lo sé Todo aquí Y luego aquí Hay otro Tal A ver si puedo conseguirlo Esto es la entrada Ahora Oh Pongo que habrá que entrar Lo pondremos Cambio el mapa Aunque la distancia Era enorme Aunque la distancia era enorme No mira Se han construido un barquito Y han dicho Let's fucking go A por mil niños No pudo separar A la familia Qué bonito Vale Estamos aquí arriba Ya Me sentamos aquí Y nos han hecho Tuf Vale Pues voy a echar un ojo Antes Mira Aquí arriba Hay hojitas Igual podemos llegar Desde algún sitio Por aquí Esto sube Pues no es mal Aquí Vale Bendito Tercer Tercer Resalto Vale El manantial No es lugar Para un caminante Estas ruedas Hacen que la cabeza Me dé vueltas No estaría aquí Si no hubiera perdido Esa brújula La última vez Que pasé por ahí ¿Crees que podrías ayudarme A buscarla? Creo que está En algún lugar Tras esa puerta ¿Tras qué puerta? Pero esa puerta Esa puerta está cerrada Compañero Eh Vale Por aquí Ya no podemos ir ¿No? Justo encima Mía Hay una mejora De vida Ah Y por aquí No Ah No Mónete coño Vale 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 Este Justo encima De esta rueda Uh ¿A dónde me pones? Vale Tranqueo Ah Ey ¿Dónde está aquí? Vale 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 La cuestión La cuestión es ¿Cómo llego aquí arriba? Yo creo que esas flores azules Se tienen que abrir en algún momento ¿Eh? No puede ser Estas flores? Estas flores tienen que abrirse en algún punto seguro Porque Está más que claro que las puedes usar Con el doble saltito Pero claro Pero claro Esta ha sido la que ha caído Si no Era aquí Era aquí Era Coño Quería que podía Fuck Ahora que me pones Ah Ahí Vale No Mira Una mejorada Guay Justo debajo mía Hay una mejora De ¿Es un mineral? Si es un mineral Ahí está No Joder Joder No te vayas tan abajo Joder Hemos acabado abajo del todo Abajo del todo Me he ido Vale No pasa nada Es que la música es Es maravillosa Hay que Ahí Me voy a poner la puerta ¿Verdad? Si Quiero revisar A ver si puedo Explorar algo más No me seáis pesados A ver Ven aquí Vale Vale Fuck Me he curado Claro Hay algo más Se puede seguir subiendo Por aquí Pero no sé si podré De todas maneras Lo voy a mirar Lo voy a mirar Lo voy a mirar Lo voy a mirar Ya smaller No Ok 3 4 Va a mirar Sudce Un Es I V Vale Por aquí arriba Por aquí El hombre Vamos al manantial Que yo creo que ya Solamente florezcan todas estas Flores azules Al activar el curso del agua del manantial Vale, por aquí no Ni con tres saltos Yo creo que llego, ¿no? Ey, no se agarra No te agarras Agárrate, compañero Ahora Vale Vamos a ir hacia Bueno, solo podemos ir hacia la derecha No, hacia la izquierda No podemos subir Así que let's go ¿Activa algún engranaje o algo? Vale Como ya Entonces, al principio Ahora La podemos subir aquí No ¿Qué tenemos? Una palanca Pero no podemos subir aquí ¿Qué tenemos por aquí? A ver Joder Una mejora de estas Los enemigos que atacan a oro Reciben daño Esto puede estar muy bien La verdad Mira, este por lo menos No me mata de una ¿Qué hay que me mataría de una? Vale Pues nada Vamos a proseguir Te y No 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 vale tenemos otro mineral vaya... vaya grandullón unas crujitas de muñeca vale vale, podemos bajar por aquí, ¿no? vale, esto habrá que abrirlo con alguna palanca esta palanca y habrá que romper algo para que esto gire supongo vale no sé por qué no me ha sorprendido hombre lupo bienvenido al molino del manantial de donde proviene todo lo mojado o solía provenir antes me ponía un poco nervioso al cartografiar estos grandes engranajes y si de repente les da por girar otra vez pues vamos a girar otra vez pero llevan tanto tiempo parados como una babosa escupeácido dormida que por ahora es seguro creo ¿quieres comprar un mapa de este laberinto monumental? sí, por supuesto muchas gracias dame, dame ese mapa, coño a ver... pues no queda mucho por investigar, ¿eh? aquí hay otra puerta y poco más pues aquí está toda esta zona de por arriba que no hemos podido subir de momento esta es la zona del agua ¿me dices algo más? a veces observo esos engranajes y me pregunto quién habrá fabricado todo esto ¿tenían mapas para desplazarse por esa red de pasajes si no hubo sus ruedas chirrillantes? seguro que sí lo que yo daría por echar un vistazo a esas cartas antiguas por otra parte el tiempo cambió el paisaje el tiempo cambió el paisaje y cada cambio en el paisaje necesita nuevos mapas tal vez una pequeña zona de oscuridad sombría alrededor del manantial tal vez veas no es una nube tormentosa solo el viejo Tok, malhumorado como siempre no siempre estuvo tan oprimido pero ahora todo es poder de un bebé todo es podredumbre esto corrupción aquello yo creo que se preocupa demasiado menos preocuparse y más cartografiar ese es mi lema vale ya sabemos quién será el boss entonces un señor llamado Tok tiene nada más vale doy vida una puerta cerrada hay una palanca voy a darme cuenta de que no voy a poder volver ropa uipa nuevo poder a ver qué me da ha sido teniendo una nueva habilidad pulsa le ve cerca del gancho sumulgo azul vale eso es lo que nos faltaba para movernos hay se engancha bien engañado para agarrar por aquí o por aquí había una mirada esta es oculta amigo ahora entonces podremos subir por el manantial el musgo azul también esto era la mirada que necesitaba vale esto nos abre la puerta esta no se ha rompido vale bueno utilice la rueda no se ha rompido no se ha rompido esto era así sin más aquí está el de este secreto vale esta palanca no la había movido no oh vale ha bajado el nivel del agua lauda guau pues con las mierdas estas azules ahora se han pliado un montón el mapa esto seguiré sin poder abrirlo aún ah ah muerte hey esto ah mira no me había fijado yo en eso ok era tan simple como es vale vale pues voy a echar un ojo uy abajo no sal es una una colmena por culo ya la colmena el suelo es lava uuuh debe ser mantenerme X segundos en el aire derrota 5 enemigos sin tocar el suelo nice pues no se mueve coño que esto pincha eso porque creía que no pincharía joder ahora esto es un atajo coño coño ah vale es la mierda mía vale y hacia la izquierda no he ido a mirar que había una mejora de vida vale vale ya está todo revisado creo que sí creo que sí vale tú me vais a dar mucho el coñazo vale esto era la palanca esta y aquí arriba estaba el manantial 43% pesados tío go wow wow opam He vuelto fuera Además hemos salido por aquí No he encontrado No he encontrado la brújula Lo he revisado todo Si no, porque ahí estaba tal Pero ahora cabría la puerta ¡Coño! Guay, ya ves, pega un impulso Tipante, eh ¿Puedo romper esto? Ahora impresiono que sí Arriba Es que es el movimiento, tío Es tan smooth Mira, es que da gusto Debo balancearse Vale, y por aquí Ah, aquí arriba no podíamos subir Es verdad Y por aquí no puedo Bajar Eso podría girar Además, esto debería poder girar Vale Esto que había aquí para romper algo Vale ¿Aquí arriba? ¿Algo? Aquí hay algo para romper No, verdad Pero Ahora por aquí Podemos subir, ¿no? Efectivamente Como verá esto Que es un atajo Y es posible que dentro haya ¡Hala! Y luego por aquí También esto Vale Vale Ahora sí Y ahora sí Está al 46% Ni siquiera está al tope Pero bueno Salir de aquí Entrar por aquí Y salir de aquí No, no, no Voy a salir por aquí Porque ahora ya podremos pillar El Mira hacia arriba No Ah, mira ahí Vale Entonces aquí hacemos Ok Ahí está Mío Vale A ver Nos agarramos así Sin más Y por esta puerta Es la que Por la que nos ha mandado Nuestro amigo Nuestro amigo El pajarito A ver Mmm Vamos a buscar Mi vieja bolsita De hierbas Está un poco vieja Pero las hierbas Son frescas Mucho Guay Has encontrado Un nuevo objeto Esa bolsita Desprende un olor Penetrante Bolsita de hierbas Encuentro a alguien Que pueda necesitar Hierbas Pues ahora mismo Lo caigo Aquí no hay nada Vale Nada por aquí Esto solo se rompe Desde el otro lado Desde el otro lado Wow Vale Nada para abajo Para adentro Coño Vale 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 Entrar aquí Métete Métete Vale Esto no lo puedo romper Uy que pinta de boss Tiene esto Quiero agarrar aquí A ver A ver A dónde nos lleva esto Ah Vale Vale La zona está Por los dineros Esto es un atajo Ok Pues Faito Bueno Al menos Zona de Alá Ya está Ya está Algo por aquí No 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 El nudo laberinto Es este viejo molino Pero no hay tiempo que perder Todavía nos queda mucho Tengo conocimiento que adquirir Y tú tienes un molino Que destrabar Y una amiga por encontrar Por lo que he oído Buena suerte No hay tiempo que perder Claro Puto mono Venga Molino destrabado Ah vale No se olvida Eso Ok Aparecido Vale Vale Y ver Que había Algo Por eso molino Pero no No veo No veo nada Y abajo nada Vale Cuidado Ey Que es esto Y de aquí Ejé ¿Y ahora qué? Ok Tiene una palanca What the fuck? ¿Qué dices? No me gusta cuando Se juega con la perspectiva Vale La verdad ¿Y eso ha cambiado Este lado? Sí Eso ha cambiado Este lado Vale Aquí no puedo hacer nada Hay una palanca allí Esa palanca no la puedo tocar Aquí No puedo desagir Lo imagino Yo así me estoy liando No sé hacia dónde ir No 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 Y hay otra La pregunta es ¿Me habré dejado algo hacia el otro lado? ¿Me habré dejado algo hacia el otro lado? No, nada Volvemos a girar Están mareando Y ahora ya sí que podemos cruzar por aquí A abajo no podemos ir Así que podemos No estoy estando igual Esto no ha cambiado No estoy estando igual que al principio Yo no Ops Vale Vale No me la llevamos No parece que me haya dejado nada Coño Y ya que se pondría allí igual Vale A ver la puerta de aquí arriba Aguja de hierro Si la metes en agua Siempre señala el norte Perfecta para orientarte Si la metes en agua Siempre señala el norte Ah coño vale La brújula del señor Vale Yo ahora estaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vale Pues listo Vámonos No sé si me he dejado algo la verdad Creo que no Creo que lo he visto todo Nos queda ese tramo Que es lodo Bueno Subiremos ahora Vamos Aquí hemos entrado Toma Tu brújula Pero vamos a ver Mi brújula La has encontrado Te debo una Caminante Toma Acepta esto Deuda saldada Has encontrado Mineral Perfecto Vale Lo suyo es hacer así Y hacer Listo Vale Esta zona Tiene fin Así que una carrera Otro mineral Una carrerita Pero lo que hay que encontrar Es Donde Donde acaba O sea Donde Y donde acaba Ok ¿Qué hay por aquí? Coño Está en pantalla Coño Ah ¿Algo más por aquí? No Vale Pues Listo Vale Vamos por aquí Y subimos Por aquí Tiene un landoyon ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Ah No No hay nada por aquí No No sé qué está No sé dónde estoy yendo La verdad Vamos arriba del todo Ah Mira aquí empieza Pues un pozo esto No Es la carrera Aquí acaba Agarre superior Te agarras a enemigos Para que me iba a querer Agarrar enemigos Vamos a pillar la mejora de vida Está por aquí Esperando que la pille Por aquí bajamos A ver dónde está Está justo debajo de esto ¿No? Vale Aquí hay para romper Mierda Está arriba Arriba ahora Ah Vale Ya lo veo ¿No? Ey ¿Dónde está la vida, tío? Aquí Vamos a poder romper Pues no sé La verdad No tengo Ni idea ¿Dónde está la mejora de vida? Está justo aquí debajo ¿Por aquí? Ah Coño Vale Por aquí seguro Aquí está Tu vida máxima aumentado Bien No pasa nada Vamos así Esta Dos felices Esta es la nueva Y esta es la última Eh Voy a ir a hacer la carrera Because Espera por aquí ¿No? Va ¿Pero aquí empieza o aquí acaba? ¿Aquí acaba? Vale Estoy yendo a donde Aquí empieza Vale Aquí se puede liar Muy parda Con Ah A ver Enseñame el recorrido Vale Bueno Ahora mismo Voy a pelear Contra la La I Así que Luego subir por aquí Pasar por aquí Madre mía Que animal ¿Dónde vas? Y la meta No se mueven las Las púas ahora Las púas ahora Hay que dar la vuelta Con huevos No Me he pasado Me he pasado Me he pasado Me he pasado ¿Me vas a enseñar esto cada vez? Al final La hostia me la llevo No 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 llegas Tío Basta ya Enseñame esta mierda La No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Upp! ¡Ah! Pone recompensita ahí... Paso, tío, de ponerme ahora también a... Sí, es verdad, no están estos, están otros. O giran más follados también. No hay púas... Buenas. ¡Ah, coño! Acerto la entrada... Coño, es... es esa, ¿no? Está la... la entrada nueva. La entrada, sí, aquí arriba. A ver, sí, es aquí. Antaño el manantiano albergó una gran biblioteca, Ori. El conocimiento fluyó como el agua a través de sus muros. Ahora, gran parte de lo que fue se ha perdido y el agua está estancada. Mmm... Vale. Las leyendas eran ciertas. Espíritura, biblioteca del manantial. Mira todo este conocimiento. Pero hay algo más. Una presencia en pura cerca. ¿No la hueles? Parece venir flotando desde arriba. ¿Te importaría mirarlo mientras yo ojeo estos libros? Y si deseas perfeccionar tus habilidades, aquí me tienes. Cadencia centinela. Aumentar la velocidad del ataque del centinela. La mejora. La verdad, me da un poco lo mismo. Eh... Vale, hacia arriba, ¿no? Esta agua, esta agua es buena. Semilla misteriosa. Pilla un poco. Puede que alguien sepa qué tipo de semilla es. Una semilla. Mmm... Vale. No, esta agua es caca. ¿Por aquí qué hay? Oh, un pozo. Nice. Aquí estoy viendo un... Un poco de dinero. No muchos. Pero son dineros. Pues habrá que subir. ¿Qué? ¿Qué cojones tú, mal mono? Aparte de la puta cabeza. Una presencia pura, de hecho. Vaya, me pregunto cuál será el segundo débil. Pues vamos, rápido. Volvamos. Coño, creía que... F***, creía que era un... Mmm. Ahora mismo no puedo hacer mucho. Ct- 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 No, no. Ct- ¿Me habré dejado algo? No me está amargando todo esto Terrible, ¿eh? Bueno, contra el agua Deja las aguas fluir Es decir, ahora las aguas ya fluyen Pues quería ir a mirar lo que había a la derecha Pero imagino que nada Quiero pensar que no había nada Vale, y ahora todas las aguas Ya puedo bucear en ellas Guay Las aguas vuelven a fluir Rápidas y claras Impecables y radiantes Perfecto Eres muy valiente Tan valiente Tan empapado Debemos contárselo a Quolok Es un día feliz para el pantano Quolok Nuestro amigo el sapito Vale, por aquí abajo ya podremos ir Aquí hay un fragmento de energía Que todavía no sé cómo pillarlo Me falta el poder de romper las cosas Mira, aquí adentro Nos hemos dejado Justo aquí ¿Dónde estoy? Estoy abajo del todo Vale, ah mira Pues ahora nos podemos meter en el agua Qué maravilla Qué maravilla Joder Pero ahora Tengo un pequeño problema Y es que Seguro que podré Respirar de forma infinita En algún momento Permiso Oh, caca Nos ataca Mierda Esto no Cuño, que ha reventado Hello there Vaya vicio Vaya ves Bueno O no No voy a gastar por aquí abajo Al final me lo ha comido igual Pero vale Hay una colmena por aquí abajo Igual Me la suda Me la tanqueo Jees Jees Yeah A la agua ¿Qué es esto? Ah, coño, es dinero, ¿no? Son viditas Correcto Vale Tiene pinta de llevarme a estanques de luma, ¿eh? Es una nueva zona Permiso Vale, pero aquí ya no podemos pasar Pero ahí ya no puedo pasar El alcance que tiene el látigo cepa este Permiso Pues me falta poder atacar en el agua Porque de momento no puedo atacar Así que nada Vale, pues esto lo hemos descubierto ya Me falta meternos aquí abajo, creo, también No pudimos O sea, ¿qué me metí? No lo acuerdo Sí que me metí aquí Esto ya lo hice Sí, esto ya lo hice todo Vale Pues, 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 pues Tendría que pillar este dinerito de aquí Igualmente 90% Me falta algo más No sé si esta misión me debe contar Para el porcentaje Pero Aquí no veo que haya Ah, por aquí no nos hemos metido Por ahí no nos hemos metido Mmm, vale Ok Ahora quiero levantar alguna Una palanca igual De arriba no hay nada No Vale Eso puede romper No Aquí está la palanca Venga Ábrete, sésamo Y dame Dame ese nuevo poder insignificante Que no voy a utilizar Pero dámelo Chicos ¡Hala! ¡Hala! Cosecha de vidas He tenido un nuevo fragmento espiritual Los enemigos dejan más orbes de vida Me suda los cojones Vale Y Mmm No hay nada más que no haya explorado Vamos a entrar en la última zona Que está el pozo 94% No es aquí, ¿verdad? La última No Se iba Ha hecho, me arrepiento No quiero saber nada Ah, mira por aquí Claro, el agua ahora De aquí también está tal Aquí está el fragmento Vale, pues ya está El fragmento y Hay otra cosa, hay vidita por aquí Mineral Aquí no lo había visto 97 ¡Ahhh! ¿Qué me debe faltar? ¿Qué me debe faltar? ¡Ay! Buenos días, Espechan Tú, el oso se habrá ido Pero esto ya son los clavos del manantier O los dominios de Baúr Ya no sé el... ¿Sabes? No sé qué me debe faltar, la verdad Aquí arriba a la derecha al final no he ido Voy a ir a echarle un ojo ahora O incluso donde estaba el bicho antes también A ver si hay Hay algo A ver Por aquí directamente no puedo pasar Vale Y donde estaba el bicho antes ¿Qué hay? 98 ¿En serio, tío? Joder Falta un puto 2% de esta zona y no sé qué es No puedo pasar Por aquí arriba nada O nada Vale, pues ahora ya podremos investigar toda la zona esta del principio Que yo decía Es que esas plantas azules, tío Esas plantas azules van a servirte algo No hay opción de suscripción anual No No hay opción de... Creo que no No me suena Vale, y ahora aquí ya podemos usar el látigo Eh, coligua Para esto Y ahí esa mejora de vida Vale Maravilla el látigo, coño Aquí arriba no hay nada más, ¿no? Vale Bueno, aquí ya hemos pillado lo que quería pillar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más había? ¿Qué más había? Por toda esta zona de aquí Por aquí no podíamos ir porque no puedo romper el suelo aún Eh, vale Y ahora ya nos podemos meter por aquí abajo Donde el agua Ahora el agua ya está limpia Ah Otro mineral Vale, guay Vale, eso ya está Pues falta esta zona de aquí También había Había unos dineros Y por aquí arriba No sé si ahora podremos subir Ahora que tengo el látigo este Mira, aquí tenemos Para la mejora de mana Vale ¿Estás seguro que el 98% No es algo que tienes que hacer en un futuro Con alguna habilidad? No En ese mapa no hay No hay nada No hay ninguna zona por donde no pueda acceder ya Es decir, la tengo toda descubierta Toda esta zona está full descubierta No hay ningún recoveco que digas Por aquí no he pasado Debe haber algo que no he visto No se me ha marcado en el mapa Y... Y a saber qué coño es Eh... Vale Porque las zonas que no he explorado Salen en gris Son estas de aquí Estas de aquí Que es lo que voy a ir a mirar ahora De estas zonas De esta otra zona de por aquí De los estanques ¿Qué parece el juego? Espechan Bonito, eh Precioso de ver Vale, por aquí Permiso Pero es un juego indie Es un juego indie, sí Una maravilla audiovisual Pero totalmente Por aquí es muy peligroso Meterme sin poder atacar, eh Aún ¿Qué viene? Déjame Déjame Vale, venga A ver, ya había venido a coger esto Déjame en paz Ah Permiso Déjame Déjame Vale Vale, esto ya está Por aquí abajo Tampoco podíamos ir Porque estaba el agua contaminada Vamos a echar un ojo ahora Y para abajo Y para abajo Pues ya está Pues hasta aquí No puedo avanzar más Vale Pues nada Y por aquí No sé si me faltaba Bueno Pero aquí tampoco podíamos ir Porque estaba Ah, el agua contaminada No hay nada A ver A ver A ver Arriba 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 Han dado el logro malabarista Oh Abujas de aire Está bien Y esto Puedo usarlo para Ah, vale Simplemente es dinero Ok Permiso No me vais a dejar pasar Sin darme Uf Abujas por aquí Ok Me morí Me parece que por aquí Hasta que no pueda respirar bajo el agua No voy a poder cruzar Vale Aquí hay un aburrujo que sube Y si voy hacia arriba Corre, corre Vale, ok No sabía si había arriba Vía superficie ya o no Vamos a currarnos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto pero no lo podemos Ah, y encima me hace daño el contacto Pero no lo podemos romper ¿Por aquí podemos subir? Por el molino Sí Sí Coño Permiso Aquí tiene pinta de haber Unos dineritos Están Epa Aquí No, no Vale No llego ni de coña Y con el tercer salto Y con el tercer salto Vale ¿Por aquí qué hay? Aquí hay una Zona de aire Aquí hay unos dineros Y tú parado Esto no lo podemos romper Porque sigo sin poder atacar en el agua Pues nada Por aquí no podemos pasar Oh, oh Vaya Me hago Hijos de puta Me ponen aquí ¿Y ahora qué pasa? No puedo salir No puedo salir Pero, pero bueno Ah Eso es ilegal No me voy a poder dejar entrar Y luego no me voy a poder dejar salir Espectacular ¿Y ahora qué? No puede ser Tiene que haber una forma de salir De algún lado No puede ser que me dejes entrar Y no me dejes salir Un fallo de diseño Muy gordo además Es que no, que va ¿Por aquí no hay un pasadito secreto o algo? Y por aquí no, ¿no? ¿Por aquí? Pues Pues compañeros No puedo salir Bastante Bastante fair La verdad Vamos a ir al menú A ver si me he dudado Un lugar en concreto Tanques del humo 28% No puede ser No puede ser ¿Verdad? Espera Y si Hago que este señor Me ataque Aquí A ver señor Venga aquí Ataqueme aquí Vale Dentro del agua Sí que puedo utilizar Esta mierda Ok Ahí No Ahí Mierda Vale, vale, vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vale, ok Ok No, a ver No me pongas ahí en medio Vale Y esto también lo podremos romper Con el ataque de este señor Corre Ataca No, he fallado Ahí tenía una bruja de aire Ahí al lado No lo había visto Vale Permiso No, me ataque Si dispara Vale Ok Venga Atácame aquí Arriba Arriba Vale Ok Ok Lo que no sé Si se veía O que ahora Esto se mueva O que Y ya habíamos subido No sé Vamos a proseguir Por aquí A ver Permiso Y una zona de aire Vale Eh Y según como Incluso puede subir Eh A ver si me disparase El señor aquel ¿No? No tiene pinta Olimoni Holy moly Vale A ver Shit Shit Cúrate 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 Que lo estoy liado A ver Ala Exagerados Qué animal Me estoy metiendo ¿Dónde me estoy metiendo? Ah Esto me vuelve aquí Hmm Espera ¿Nani? Espera Me he dejado Eh Me he dejado Una mejora de De vida A ver Ah bueno Claro Pero no puedo pillarla Y aquí A ver Ataca aquí Ataca aquí Ahí está Vale Alright Ahora de Célula Eh Vale Hemos dado toda la vuelta Por aquí Aquí arriba No sé qué hay No sé si puedo llegar Ah Va Aquí Miso Ah Voy a meter muy rápido Voy a morir Joder Estaba al lado Vale Vale Pues esto me trae de vuelta Ya Aquí ya volvemos Esto es el estanque ¿Y por qué? ¡Hala! ¿Y por qué había sido Que no me había metido antes? No me había fijado Aunque aquí había Había camino Camino Tampoco que no es claro No sé No lo doy ver Y hasta tampoco Voy a dar muchas más vueltas Vale Y volvemos al manantial Igual lo que me falta Es la misión Lo de la bolsadita La bolsita de hierbas No lo sé Y luego por aquí No sabemos qué hay en este lado Porque no llego O sí que vine Sí que vine Pero claro Todavía no tenía el látigo Al coño Por eso era Pero bueno Basta ya Venga el agua Ok Tienes una consulta privada Ahora te miro Eh A ver ¿Por aquí no podemos subir? ¿No? Oh sí Cuidado Si este señor Me ataca aquí No creo No, no creo A ver Ay Dios Mmm 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 No, no Bar No, no No, no Ox 일이 No, no Loan No, no No Oh trees No No ches No No Gracias por ver el video. Vale, para allá. No, no llego. No llego ni por asomo. Y no hay nada de camino, ni una plantita, ni nada. Por cierto, no sé si al girar el molino este hemos conseguido algo. La verdad, no... ¡Uah! Al salir del agua las pirañas palman. No lo sabía. No lo sabía. Ah, mira, le he perdido un salto. A ver, pum, pum... No, solo puedo hacer el dash una vez en el aire. Una sola vez. Y no, que va, no llego, eh. Uno, dos... Y tres. Nah. No fucking way. Vale, vamos a ir por aquí abajo. Ah, no, no podíamos. Había... No sé, había una mierda. Había una aliada, pero no podíamos. Habrá que ir desde aquí abajo para revisar esto de aquí. No sé, había una niña. No sé. Había... ¿Qué? No sé cómo no me ha dado ese ataque, la verdad Vale, pues estaría bien ir a los claros del manantial Buenas tardes, permiso No sé si puedo tener más cerca el campamento Desde aquí Sí, no Y por aquí arriba No hemos subido Pero esto forma parte de los claros del manantial Pues no sé qué me faltará aquí Voy a pensar que es la misión Vale, voy a pensar que es por la misión Porque lo que es el mapa explorado está explorado al 100% A ver, por dónde Por aquí arriba Vale, por aquí Porque no teníamos todavía el látigo este Zepa Puntuario de combate Venga Ah Ah Joder perrilla A ver A ver, queda el señor aquel Los señores estos, mejor dicho Ataca hombre, ataca Mira, 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 mira Es un poco fácil Coño Un poco fácil No ¿Qué? No 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 Falta uno o falta uno Aquí os he enseñado saltarines Completado Otro espacio para fragmentos, que rico Vale, dámelo Una célula de vida adicional Recibo un 10% menos de daño Devuelvo un 25% del daño recibido Me agarro a un enemigo Agarras a un enemigo por salto Enemigos deja más o menos de vida Tiene un 70% más de vida Infligen un 70% más de daño Pero le dejan el doble de luz espiritual Para sacar más dinero Bueno Venga Es el doble de vida Si veo que es muy hardcore Lo quito y ya está No podemos pillar Y desde aquí arriba Podemos acceder ahora Igual podemos acceder Igual ahora ya podemos Vaya a ver Se nota que se que te Tiene más vida Esto si que se ha notado Voy a ir a echarle un ojo al oso A ver si yo lo sé Estoy si lo empujo No Aquí de momento no podemos pasar Ahora se encuentra algo más grande Que una hierba Sea lo que sea No lo tenemos Y por aquí a la izquierda No hemos ido Fuck Vale 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 Tengo un montón de minerales Tengo un montón de minerales Mira por aquí abajo Y aquí abajo Hay 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 un fragmento de De maná Veo que hay agua Hay agua No sé si desde aquí O puede que incluso Desde aquí arriba Hay algo oculto también Ah no Está aquí Está en este lado Me he pasado Ah Tampoco fue aquí No sé Pues intento hacer aquí Un ataque Tal No No sé Hay algo aquí Es decir Hay una Una luz espiritual aquí No sé Uy No sé cómo cogerla Igual está en el agua Me estoy comiendo la cabeza Estaba en el agua ¿Verdad? Vale Igual era No, no No Lástima Igual era eso Pero no Vale Pues vamos a volver A los claros del manantial No sé no lo podemos despertar Y no por aquí Esto Ah Interesante Por aquí Pues esto Ah Aquí está el fragmento de maná Vale Ah Ya veis Como te pone la mierda Esta por delante Para Para Hacértela Más permiso Ey Aquí Todo aquí Ah Hijos de puta Es que Cómo te esconden Las mierdas Da el palo De que Oh Qué cabrones Cómo te esconden Las zonas Vale Pues igual hay algo aquí Escondido Que no ha pasado Cerca Y no me lo ha marcado Y Y ya está Pero bueno De momento volveremos Vale Esto ya lo habíamos pillado Imagínate las aventuras Que vivirá ese moqui Con una bolsa de aventurero Parece que se le da bien A jugar Pues a los barras Que te ha dado No crecen en cualquier parte Sabes Por eso La sopa de almejas Del pantano picante Es una exquisitez Por aquí Pero hace falta Un cocinero de vida Para que quede rica Y si no Mírame a mí Me he quemado la lengua Suficientes veces Para saberlo Vale Vale Los nombres Compran mis fragmentos Brillantes y pasan Suenan un poco igual Sí Aún así Mis fragmentos Brillan más a tu alrededor Quizá tu nombre Sea el que hay que recordar Pero para eso Necesitarás hacer algo Que valga la pena recordar Sabes Ver mejoras Eh Un alcance De media pantalla Tienes dos Cero de vida Aumentar el daño Fingido Recibido Un 15 Un 25 Vamos a mejorar esto ¿Cuántas veces Se puede mejorar? Tres Tres niveles Vale ¿Y qué me vendes tú Así interesante? Y va Que no Tampoco me la torres ¿Eh? Ver fragmentos Vale Eh Los enemigos Dejan caer Dos orbes de luz espiritual Adicionales Luces de los costos De energía Habla Intercambio Máxima Vietal Fingido daño adicional En enemigos Voladores Y el triple salto Vale Eh El imán lo llevo Voy a pillármelo Porque Porque sí Y no sé Chicos Esto puede estar muy bien La verdad No lo llevo Pero Podría ser cremita 20 25 Con 30 menos Llevo el de Bueno El de escalar De pegajoso Triple salto Temerario Imán Voy a quitarme este Y me voy a poner el de devolver el daño De reducir el daño Un 30% menos de daño Está Está bastante clean Me creo El bosque del silencio Ya no es seguro Cosas malas A las oscuras Por eso vine aquí Para encontrar un lugar mejor ¿Es que el gorrelecrom Nos construirá un hogar? Eh Ahora hablo con él Para que nos construya una puta casa Dicen que has llegado hasta el paraíso Yo solía tener menos espinas Claro Pero los estanques de luma Sobrevivieron a lo peor De la podredumbre Porque daría yo por una visita Pero ahí trabajo por hacer Aquí Un constructor nunca descansa El toque gorre Que esto me da un poco igual Construiré las casas A estos señores Fantástico Me pondría yo Y quítame las espinas Las casas de luma Están terminadas Y no necesitarán reparaciones pronto Ahora que están hechas Por gorrelec No importa Diría yo ahora con otro proyecto Mira Techos sobre cabezas Más viviendas Con un poco de ayuda Puedo quitarlas Para que los claros Sean más seguros Supongo que me darán acceso A algo también Vamos a quitar las espinas Fantástico Me pondría ello Vale, sí Vaya Se ha pinchado La mierda A la espina Me enfado Vale Y ahora por aquí Podemos bajar Ya no hay más espinas Estos claros Mejoran cada día Vale Y necesito Seis Tres más Para hacer techo Sobre cabezas Más casas Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Otro moqui ¿Eres un espíritu? ¿Un espíritu que ayuda? Tengo un problema Se me ha caído una bellota Por un agujero Me la regaló Una moqui especial Iría por ella Pero el agujero es muy pequeño Y está muy oscuro Tal vez alguien con herramientas Podría agrandarlo Vale Busco una forma de llegar al agua Para recular La 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 Seguramente sea con ¿No? No sé Vale Por aquí arriba Y tal Ah mira Aquí arriba También hay dinero Y por aquí arriba También Ese de aquí Sabía yo Sabía yo Mira Este ya tiene casita Pero me ha construido Una buena cabaña Y una buena cabaña Es un buen hogar Si vas al este ¿Podrías decirle a mi familia Que he encontrado Un nuevo hogar? Viven en el bosque del silencio La primera cabaña Cerca de la entrada Pagaré por la ayuda Y puede que necesites Esta llave El bosque no es seguro Ya no Ok He encontrado Un nuevo objeto de misión Esta pequeña llave de madera Abre la cabaña Que está cerca Del bosque del silencio No hemos ido ¿Verdad? No No hemos llegado a entrar Quiero hablar con el sapo Para decirle Que ya están las aguas limpias Hay que bajar por aquí Buah Ahora es cuando se me empieza A acumular el trabajo Cuando empiezo a descubrir El mapa Y a obtener habilidades nuevas Hay que entregarle Las hierbas Al cocinero Porque seguramente Ah, hola Vine aquí desde el pantano Porque escuché Que los claros Vale, este Todavía no tiene la casa Esto no lo puedo romper Vale, pero aquí había Dinero, ¿no? Aquí arriba Ya está la casa nueva Ah, coño Mira, aquí dentro Dentro de la casa estaba Vale Ok Eh... ¿Puedo subir un modo o algo? No Vale Pues Aquí hay un tal Que creo que lo podemos conseguir ahora Tenemos ya el látigo este Ah, mira, está aquí Está aquí arriba Vale Tengo que conseguir subir Pero claro Es que por este lado Por este lado Lo que es subir No puedo subir mucho Pero aquí no puedo subir Ni nada Y no hay ninguna No hay ninguna flor azul De estas Para colgarme A ver Y no llego al puente Ni de coña Va Vale Vale, pues Son la una Creo que le voy a entregar las hierbas al cocinero Este no me dice nada más, ¿no? Eso está mejor Tal vez sea hora de retomar la pesca Con toda esta agua limpia Fluyendo por los claros Supongo que agradecerás este giro de los acontecimientos Avísame cuando averigües Cómo arreglar el resto, ¿vale? Es difícil caminar con cenizas por todas partes Como en ese bosque muerto al este Bah Y cuando la sombra chirriante sobrevuela El pájaro listo se queda dentro Ahora por aquí podemos bucear también Dinero, dinero, dinero Dinero Eh Ey Vale Ok No podemos ir ¿Esto qué es? Coño Lupo Hola, bienvenido a mi humilde morada Te he visto rondando por aquí Debes ser un explorador Resulta que hay un sitio que explorar Y eres el espíritu perfecto para hacerlo El bosque del silencio Haría un mapa yo mismo Pero, eh Ese tiempo no estaría de acuerdo Conmigo, ya sabes Lluvia, ceniza, la muerte Esas cosas Así que ve Y me cuentas todos los detalles Y los peligros Ayúdame a completar este proyecto Y te haré un buen descuento En cualquier mapa que necesites Estaba notando alguna de mis observaciones En estos mapas ¿Quieres verlos? Sí, claro Oh Revelar todas las células de energía Células de vida Y los fragmentos Guau Y me he pulido la pasta En las mejoras de Fuck Joder Vale, bueno Por lo menos ya sabemos Que los podemos marcar Aunque igual me hace descuento Si voy antes al bosque del silencio Y luego ¿Sabes? ¿Debajo qué hay? Ah, muy bien Ok Vale Esto aquí Esto no puedo romper De ninguna manera De momento Por el momento No puedo ni atacar Dentro del agua En el agua De momento estoy indefenso ¿Qué hay por aquí? El agua está limpia Hay cosas que explorar No puedo saltar alto como tú Pero soy muy entusiasta El entusiasmo hace que todo sea una aventura Vale Ey, pero ¿Cómo subo yo por aquí? No puedo Igual desde aquí Vale Ya está, no me dice nada más Vale Aquí hay otro Vale Hay un montón de gente En los clavos del manantial Estajerado Hay una de mierda Por todos lados A ver Por aquí arriba Hay también para meterse en el agua Creo Y no me he metido Permiso, permiso Permiso, permiso Permiso Aquí Eh Ah, no Claro Por aquí Bueno, espérate Espérate No, no sube por aquí Ni nada Ahora hay que quitar eso En algún punto Supongo No sé cómo Pero ahora hay que quitar esa mierda Vale 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 Por aquí no había nada, ¿no? Aquí esta zona de aquí Hay unos dineros aquí Se puede La última vez La última vez lo conseguí Ahí Vale Vale Ok Aquí está la mejora de vida Hay una mejora de vida Aquí Bueno Bueno De momento vamos a avanzar por este lado Que hay Hay vida por aquí abajo Hacía que se podía romper esta pared What the fuck Ey, estoy justo Vamos a darle Bueno, que aquí hay Hay dinero Encima Hay que ir por arriba Para el señor de la sopa También está aquí Tuli He visto muchas cosas nuevas Desde que huí de mi jardín congelado Después de las tormentas Pero un espíritu Mi familia Me contó historias Que los tuyos una vez Vagaron por estas tierras Donde me llaman Me llaman foraster Que conste que no me estoy quejando Casi se me había olvidado La sensación de la tierra blanda En la punta de mis dedos Pero aún no lo siento Como un hogar ¿Has encontrado semillas? Espíritu Sí, claro La diferencia de sus parientes Las atrapaluces Estas flores colgantes Están en energía de la luna No del sol Plántalas Pues venga, comencemos Tú, plántalas Amiga Al igual que el efecto De la luna Sobre la marea Estas curiosas plantas Parecen sentir Una extraña atracción Hacia ellas Siempre teníamos Un ramo de ellas En la mesa En nuestra pequeña cabaña El faulito de mi madre Vale, ya está No ha pasado nada Me ayuda a Turria A regenerar La flora De los claros Del marantial Vale Pero no sé dónde Me ha puesto No sé dónde Cojo Aquí O los habrá puesto Por todo el El mapa Igual Pero no sé No tengo idea De por dónde Los habrá colocado Ahí está La mejora de vida Vale Vamos a ir A visitar Al Cocinero Ajá Te bajes Ey, ¿Este señor de aquí? Cada día Llega más Moki A los claros Por eso le pedimos A Grom Que ayude a poner Bonitos los claros Pero haríamos Ah, vale Con este hablé Vale Ahí hay otro ¿Y aquí qué hay? Nada Para abajo Ah, pero si yo aquí llegué Sin Sin siquiera La flor, ¿eh? ¿Qué me dice? No, no, que me encanta Nada A ver Toma 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 las hierbas Compañero ¿Me has traído hierbas picantes? ¿Dónde las has encontrado? Solo crecen en afloramientos peligrosos Y deben cosecharse con luna llena Y son justo lo que necesito Para hacer la sopa de almeja Del pantano perfecta Qué delicia tan rara ¿Qué haces? Sopa picante Has encontrado Un ojo de misión De una delicia Hecha con almejas De la ciena Encuentra a alguien Que necesite un plato caliente Cualquiera de los Uy Cualquiera de los monkeys, ¿no? Digo yo Aquí de momento No puedo hacer nada Tranquilo Calma Calma Cálmese Ey, por aquí arriba Quema con el fuego No No creo que los monkeys sean ¿No? Los monkeys quieren la sopa y tal Pero no A ver este Igual es el Lagarto El mismo lagarto Vete a saber Que no sé Quién necesitará La sopa La verdad Este tampoco Ey, aquí arriba Hay una mejora de Hay una mejora de Amanal ¿Dónde es? Justo donde estoy yo What? ¿Y dónde está? Aquí arriba no veo nada oculto Voy a mirar Si a alguien De aquí Le puedo Le puedo dar la sopa A alguien de aquí No es fácil No es fácil Personales Pero el cono Que tu subestimado Es que tu servicio Siempre que surja La necesidad ¿Quieres profeccionar Tus habilidades? No Voy a ahorrar Para que la señora De los mapas Me venda Las miedas Que me marca Vale Este nada El mismo gron A veces a esta tierra Aún le queda un poco De esperanza ¿No crees? Si las cosas llegan a mejorar Tendré que decírselo A los demás Y que escuchen Nada Eh Fuera Nada Tampoco A ti no creo ¿Verdad? Nada Espero que quieres la casa Lagarto igual No lo sé Si es lagarto Huele mejor aún De lo que parece Mi madre siempre me la preparaba Cuando me resfriaba Nada como una sopa picante Para entrar en un calor ¿Sabes? He oído unos estornudos Muy fuertes En el dominio de Baúr Date prisa Los estornudos y la nieve No son buenos compañeros ¿Puestaría ver mis registros? No He escuchado unos estornudos En el dominio de Baúr Aquí arriba Y El dominio de Baúr Es aquí ¿No? El Baúr Este es lo mejor Pues no sé Voy a revisar Igualmente Creo que lo vamos a dejar aquí Creo que lo vamos a dejar aquí Que tenemos mucho que hacer Ya se nos acumula el trabajo Con tanta cuesta Y tanta mierda Y el próximo día continuaremos Así que muchas gracias a todos Y un saludo compañeros Papada Filcos Gracias por ver el video.